Para enmendar un informe anual presentado. Opción 1. Luego de presentar el informe anual, presione el botón de Enmendar informe anual que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. El sistema refrescará la pantalla para habilitar los campos que deberá cumplimentar. Opción 2. Presione el ícono de Mi notaría y, del menú a la izquierda, seleccione Informes anuales. Luego, presione sobre el renglón del informe anual que interesa trabajar. Después, oprime el botón de Enmendar informe anual que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. El sistema le redirigirá una pantalla identificada con el informe seleccionado. Con los detalles de la presentación de éste y podrá realizar los cambios correspondientes. De haber seleccionado un informe anual que ya fue previamente enmendado, el sistema le indicará en la parte superior de la pantalla que este informe anual fue enmendado. Puede consultar la versión más reciente en la pestaña de Histórico. Para ambas opciones. Registre la razón de las enmiendas. Podrá cargar al sistema una carta explicativa o documento de evidencia para su justificación. Para ello, oprime el botón de Añadir y, en la ventana que habilita el sistema, presione Seleccione. Una vez seleccionado el archivo, debe presionar Abrir u Open para cargar el archivo al sistema. Al presionar Guardar, el sistema presentará el documento cargado en el área de Carta Explicativa y o Justificación, desde donde podrá ver, descargar o borrar el archivo cargado. Luego, realice las enmiendas que correspondan. El sistema requerirá que seleccione con marcas de cotejo las certificaciones necesarias y presione el botón de Presentar. Ya presentado un informe anual con sus enmiendas, podrá accederlo y descargarlo de la misma manera que un informe anual. También podrá consultar la versión original en la pestaña de Histórico. El sistema generará una notificación sobre la presentación del informe anual enmendado, que recibirá al correo electrónico que tenga registrado en mi cuenta del RUA. Puede accederla, además, desde el ícono de Notificaciones.